Hola amigos de Lecturas a Blanco y Negro, discúlpenme porque demoré dos días en subir los últimos dos capítulos pero bueno, hoy vamos a dar finalización al libro de José Donoso, El Lugar Sin Límites no pude subir los videos por motivos laborales y otro día por motivos de fiesta pero aquí estamos y vamos entonces con El Lugar Sin Límites, capítulo 11 recordemos que en el capítulo anterior estaba la pelea de que Pancho quería bailar con la Manuela y que Don Alejo había fallecido y los perros estaban sueltos por ahí ¿Cierto? Dejémonos entonces sorprender por qué sucede en los últimos dos capítulos de El Lugar Sin Límites y dice así ¿Por qué no? Avanzó hasta el centro del salón Póngame el relicario, chiquillos Con el talle quebrado, un brazo en alto, chasqueando los dedos circuló en el espacio vacío del centro perseguida por su cola coloreada, hecha jirones y salpicada de barro Aplaudiendo, Pancho se acercó para tratar de besarla y abrazarla, riéndose a carcajadas de esta loca patuleca de este maricón arrugado como una pasa gritando que sí, mi alma que ahora sí que iba a comenzar la fiesta de veras Pero la Manuela se le escabullía chasqueando los dedos circulando orgullosa entre las mesas antes de entregarse al baile La japonesita se le acercó para tratar de impedirlo Antes de que Pancho la despidiera de una mano atada alcanzó a murmurar Váyanse para adentro ¡Ay, chiquilla lesa! ¿Hasta cuándo voy a tener que aguantarte? ¡Ándate tú si querís! No es cierto, Pancho Está ahí aguando la fiesta Sí, que se vaya Y se dejó caer en su silla Desde ahí, Pancho siguió gritando que ahora sí que iba a comenzar lo bueno Que por qué había tan poca gente que trajeran vino, pasteles, un asado todo lo que hubiera que él pagaba todo para celebrar La luz y mi hijita Siéntese aquí Y usted, compadre ¿Dónde se me había metido que me dejó solo en este velorio? Venga para acá Y, don Céspedes, no tenga miedo Mire que allá tan lejos le va a dar frío Y una puta acudió llamada por tanto ruido Y se sentó sola en otra mesa Y avivó la llama del chonchón Y la Cloti se puso al lado de la vitrola para cambiar los discos mirando a la Manuela con los ojos que se le saltaban Por Diosito Santo La veterana está en Talca Le habían hablado a la Cloti de estos bailes de la Manuela Pero cómo iba a creer tan vieja la loca Tenía ganas de ver Encendieron dos chonchones en las mesas alrededor de las pistas Y entonces Pancho vio por fin los ojos de la Manuela iluminados enteros redomas como se acordaba de ellos entre sus manos y los ojos de la japonesita iluminados enteros y tomó un trago largo el más largo de la noche porque no quería ver y le sirvió más tinto a Pancho y a la Lucy que tomen todos aquí pago yo Le tomó la cabeza a la Manuela y la obligó a tomarse un trago largo como el suyo y la Manuela se limpió la boca con el dorso de la mano La Lucy se quedó dormida Don Céspedes miraba a la Manuela pero como si no la viera Échale nomás Manuelita de mi alma Échale que sea buena mi fiesta de despedida y a ustedes los van a borrar todos así ¡Ssss! Soplándolos Ustedes saben quién Don Céspedes Usted sabe que Don Alejo los va a borrar a todos estos huevones porque le dio la real gana En los campos que rodeaban al pueblo el trazado de las viñas esa noche bajo la luna era perfecto Don Céspedes con los ojos abiertos lo veía el achurado regular el ordenamiento que situaba al caserío de murallones derruidos la tendalera de este lugar que las viñas iban a borrar y esta casa este pequeño punto donde ellos juntos golpeaban la noche como una roca la Manuela con su vestido incandescente en el centro tiene que divertirlos y matarles el tiempo peligroso y vivo que quería engullirlos la Manuela enloquecida en la pista aplaudan marcan el ritmo con sus tacos en el suelo de tierra palmotean las mesas rengas donde vacilan los chonchones la Clotty cambia el disco Pancho de pronto se ha callado mirando a la Manuela a eso que baila allí en el centro ajado enloquecido con la respiración arrítmica todo cuencas oquedades sombras quebradas eso que se va a morir a pesar de las exclamaciones que lanza eso increíblemente asqueroso y que increíblemente es fiesta eso está bailando para él él sabe que desea tocarlo y acariciarlo desea que ese retorcerse no sea solo allá en el centro sino contra su piel y Pancho se deja mirar y acariciar desde allá el viejo maricón que baila para él y él se deja bailar y que ya no da risa porque es como si él también tuviera anhelado que Octavio no sepa no se dé cuenta que nadie se dé cuenta que no lo vean dejándose tocar y sobar por las contorsiones y las manos histéricas de la Manuela que no lo tocan dejándose sí pero desde aquí desde la silla donde está sentado nadie ve lo que sucede debajo de la mesa pero que no puede ser no puede ser y toma una mano dormida de la Lucy y la pone allí donde arde el baile de la Manuela lo soba y él quisiera agarrarla así así hasta quebrarla ese cuerpo lisco agitándose en sus brazos y yo con la Manuela que se agita apretando para que no se mueva tanto para que se quede tranquila apretándola hasta que me mire con esos ojos de redoma aterrados y hundiendo mis manos en sus vísceras babosas y calientes para jugar con ellas dejarla allí tendida inofensiva muerta una cosa entonces Pancho se rió si era hombre tenía que ser capaz de sentirlo todo aun esto y nadie ni Octavio ni ninguno de sus amigos se extrañaría esto era fiesta farra maricones de casas de putas habían conocido demasiados en su vida como para asustarse de esta vieja ridícula y siempre se enamoraban de él se tocó los bíceps se tocó el bello áspero que le crecía en la abertura de la camisa en el cuello se había tranquilizado bajo la mano de la Lucy la música paró se echó a perder la vitrola Octavio fue a tratar de arreglarla en un dos por tres desarmó el aparato sobre el mostrador mientras la Lucy y la japonesita lo miraban parecía que no iba a volver a funcionar la Manuela sentada en la falda de Pancho le dio un vaso de vino le rogaba que se fueran de aquí no, no que se fueran los tres a seguir la fiesta a otra parte ¿qué estaban haciendo aquí? perdiendo el tiempo aburriéndose comiendo y tomando mal hasta la vitrola se había descompuesto y quién sabe si alguien alguna vez pudiera llegar a arreglarla ya ni fabricaban esos aparatos antediluvianos vamos por favor vamos en el camión podían ir a seguir la fiesta a cualquier parte en un rato estarían en Talca y allí en la casa de la Pecho de Palo la fiesta seguía toda la noche todas las noches ya vamos miquito llévenme que tengo el diablo en el cuerpo me estoy muriendo de aburrimiento en este pueblo y yo no quiero morirme debajo de una muralla de adobe desplomada yo tengo derecho a ver un poco de luz yo que nunca he salido de este hoyo porque me engañaron para que me quedara aquí diciéndome que la japonesita es hija mía y tú ves qué hija voy a tener yo cuando somos casi la misma da la japonesita y yo dos chiquillas llévenme de aquí dicen que en la casa de la Pecho de Palo preparan asado hasta ahora y siempre tienen algo bueno que comer hasta patos y los clientes piden y hay cantoras no sé si las hermanas farías no creo porque estarían más viejas que una otras pero da lo mismo tan animadas para la harpa y la guitarra que eran las hermanas farías que en paz descansen ya vamos llévame mira que esta chiquilla mala le dice a todo el mundo que es hija mía para obligarme a quedarme vieras cómo me trata como a una china siendo que soy su madre y no me deja salir nada más que a misa y donde la ludo yo me quiero ir con ustedes chiquillos a seguir la fiesta a otra parte por ahí donde esté divertido y podamos reírnos un rato está jodida ¿qué le pasó? se le rompió el resorte oiga compadre déjela nomás y nos vamos a otra parte ¿a dónde? mire a don Céspedes parece mumia despierta viejo vámonos donde la pecho de palo discutieron un rato y le pagaron a la japonesita ¿a dónde van a ir? ¿qué te importa pejerre y fiambre? ¿dónde van a ir papá? ¿a quién le hablas? no se haga el tonto ¿quién eres tú para mandarme? su hija la Manuela vio que la japonesita lo dijo con mala intención para estropearlo todo y recordárselo a ellos pero miró a Pancho y juntos lanzaron unas carcajadas que casi apagaron los chonchones claro soy tu mamá no mi papá pero ya iban saliendo la Manuela Pancho y Octavio abrazados y dando tras pies la Manuela cantaba el relicario coreado por los otros era tan clara la noche que los muros lanzaban sombras perfectamente nítidas sobre los charcos la maleza crecía junto a la vereda y las hojas eternamente repetidas de las zarzamoras cubrían las masas de las cosas con su grafismo preciso obsesivo maniático repetido minucioso caminaron hacia el camión estacionado en la esquina iban uno a cada lado de la Manuela agarrando su cintura la Manuela se inclinó hacia Pancho y trató de besarlo en la boca mientras reía Octavio lo vio y soltó a la Manuela ya pues compadre no sea maricón usted también Pancho también soltó a la Manuela si no hice nada no me vengas con cuestiones yo vi Pancho tuvo miedo que me voy a dejar besar por este maricón asqueroso está loco compadre que me voy a dejar hacer una cosa así a ver Manuela ¿me besaste? la Manuela no contestó siempre pasaba cuando había un hombre tonto como el tal Octavio que maldito lo que tenía que ver con el asunto y mejor sería que se alargara comenzó a zamarrearlo yo maricón contesta Pancho se cuadró amenazante frente a la Manuela a ver tenía la mano empuñada no sean tontos chiquillos sigamos la fiesta mejor lo besaste o no lo besaste pura broma Pancho le pegó un golpe en la cara mientras Octavio la sujetaba no fue un golpe certero porque Pancho estaba borracho la Manuela miraba hacia todos lados calculando el momento para huir una cosa es andar de farra y revolverla pero otra cosa es que me venga y a besar la cara no me duele parada en el barro de la calzada mientras Octavio la paralizaba retorciéndole el brazo la Manuela despertó no era la Manuela era él Manuel González Astica él y porque era él iban a hacerle daño y Manuel González Astica sintió terror Pancho le dio un empujón que lo hizo tambalear Octavio al soltarlo dio un traspié y cayó en el lodo mientras Pancho se inclinaba para ayudarlo a incorporarse y la Manuela recogiéndose las faldas hasta la cintura salió huyendo hacia la estación como conocía también la calle evitaba los hoyos y las piedras mientras los perseguidores tropezaban a cada paso quizá lo perderían de vista tenía que correr hacia allá hacia la estación hacia el fondo del olivo porque más allá del límite lo esperaba Don Alejo que era el único que podía salvarlo le dolía el bofetón en la cara los tobillos en deble los pies desnudos que se cortaban con las piedras o en un trozo de vidrio o de lata pero tenía que seguir corriendo porque Don Alejo le prometió que le iba a ir bien que le convenía que nunca más iba a sentir el peso de lo que sentía antes si se quedaba aquí donde estaba él era promesa juramento casi y se había quedado y ahora lo venían persiguiendo para matarlo Don Alejo Don Alejo él puede ayudarme una palabra suya basta para que estos rotos se den a la razón porque solo a mí me tienen miedo el fondo del olivo cruzar la viña como Don Céspedes y decirle que estos hombres malos primero tratan de aprovecharse de una y después decirle por favor defiéndame del miedo usted me prometió que nunca me iba a pasar nada que siempre iba a protegerme y por eso me quedé en este pueblo y ahora tiene que cumplir su promesa de defenderme y sanarme y consolarme nunca antes se lo había pedido ni le había cobrado su palabra pero ahora sí solo usted solo usted no se haga el sorte Don Alejo ahora que me quieren matar y que voy corriendo a buscar lo que usted me prometió por aquí por la zarza detrás del galpón como un zorro para que Don Alejo que tiene escopeta me defienda usted puede matar a ese par de rotos sin que nadie diga nada al fin y al cabo usted es el señor y lo puede todo y después se arregla con los carabineros cruza el alambrado cubierto de zarzamora sin ver que las púas destrozan su vestido y se agazapó al otro lado junto al canal más allá está la viña la corriente sucia lo separa de la ordenación de las viñas tiene que cruzar Don Alejo lo espera las casas de El Olivo rodeadas de encinas con su pino alto como un campanario allá donde convergen las viñas esperándolo Don Alejo esperándolo con sus ojos celestes debe descansar un poco escucha ya no vienen no puede seguir se echa en el pasto nada ni un ruido hasta los ruidos naturales de la noche se han detenido la Manuela hace esa ya no tienes edad para estos trotes le diría la Ludovina y era cierto cierto porque le duele todo ay la espalda como le duele y las piernas y de pronto el frío de la noche entera de las hojas y el pasto y el agua a sus pies si sólo pudiera cruzar este río pero como como si apenas se puede mover desparramado en el suelo mi hijita linda ahora sí que va a llegarte no 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 alcanzó a moverse antes de que los hombres brotados de la zarzamora se abalanzaran sobre él como hambrientos Octavio o quizá fuera Pancho el primero azotándolo con los puños tal vez no fueran ellos sino otros hombres que penetraron la mora y lo encontraron y se lanzaron sobre él y lo patearon y le pegaron y lo retorcieron jadeando sobre él los cuerpos calientes retorciéndose sobre la Manuela que ya no podía ni gritar los cuerpos pesados rígidos los tres una sola masa viscosa retorciéndose como un animal fantástico de tres cabezas y múltiples extremidades heridas e hirientes unidos los tres por el vómito y el calor y el dolor allí en el pasto buscando quién es culpable castigándolo castigándola castigándose delictados hasta en el fondo de la confusión dolorosa el cuerpo endeble de la Manuela que ya no resiste quiebra bajo el peso ya no puede ni aullar de dolor bocas calientes manos calientes cuerpos babientos y duros hiriendo el suyo hiriendo el suyo y que se ríen y que insultan y que buscan romper y quebrar y destrozar y reconocer ese monstruo de tres cuerpos retorciéndose hasta que ya no queda nada y la Manuela apenas ve apenas oye apenas siente ve no no ve y ellos se escabullen a través de la mora y queda ella solo junto al río que la separa de las viñas donde don Alejo espera benevolente wow que gran sorpresa no ver como la Manuela cree que va a ir a disfrutar de la fiesta con estos dos hombres y termina siendo brutalizada golpeada herida yendo hacia la casa de don Alejo donde don Alejo ya falleció pero todavía no conversemos sino hasta terminar el capítulo 12 entonces cinco minutos de reposo y ya nos vemos vamos